Bienvenido a mi canal, a mi página. Voy a estar subiendo videos en psicología, nutrición, productos que me gustan, sal, que recomiendo, recetas, lenguajes de señas. No voy a estar subiendo semanalmente ni quincenal. Voy a subir videos cuando yo pueda porque yo no tengo tanta privacidad en la casa. Últimamente yo estoy grabando en este cuarto de sal, que todo se ha hecho de sal. Y también cuesta tiempo a grabar, editar, subirlo, otra vez grabarlo. Eso consume mucho tiempo y, you know, tengo que hacer otras cosas también. Y un tema también que me gustaría hablar es demencia. No sé si usted sabe o no, mi mamá tiene demencia. Y me gustaría hablar cómo eso nos ha impactado, cómo ha cambiado nuestra vida personal en la familia, cómo ha afectado a los amigos, cómo la ha afectado a ella, cómo ella ha cambiado a esta persona distinta, se ha vuelto una persona distinta, cómo uno puede ayudar a una persona que cuida a una persona con esa enfermedad, cosas que uno no debe o debe decirle a una persona que cuida a una persona con esa enfermedad, cosas que le puede ayudar, cosas que le ayudan temporalmente, cómo ella ha mejorado en ciertas cosas, cosas que uno debe de hacer para cuidarse, cómo se puede cuidar a uno mismo que cuida a una persona con esa enfermedad, porque uno debe de cuidarse también, porque si no eso te va a afectar emocional, mental, físicamente. No es fácil, es difícil, es un trabajo muy difícil, es un trabajo 24 horas al día. Es muy diferente a cuidar a una persona por uno o dos días con esa enfermedad que siete días a la semana. Un año, dos años. Es muy distinto. Y me gustaría compartir eso. Perdón si me desparezco por un tiempo, estaré trabajando algo personal o familiar. Y muchas gracias por este video. Y ojalá que mis videos que en el futuro les gustan, si no, pues, no los vean. Que pasen buen día, buenas noches. De verdad yo no sé qué hora lo está viendo este video. Que tengan buen fin de semana. Y muchas gracias. Y nos veremos pronto. Cuídense y coman bien, saludable y coman muchas frutas. Pase buen día. Bye.